En este registro de video quedó grabada la forma violenta como un sujeto ataca a una mujer en una calle de Barranca Bermeja para despojarla de sus pertenencias. Como se puede observar, el sujeto que se moviliza en motocicleta persigue a la mujer que también usa el mismo medio de transporte. Al tratar de despojarla de sus pertenencias y al oponerse a la mujer a ser robada, el atacante le agrede de forma brutal como queda registrado en estas imágenes. El video ya se encuentra en poder de las autoridades y según pudo conocer en las noticias, ya iniciaron las indagaciones correspondientes y tienen plenamente identificado al agresor.